Hola, bueno, este video lo voy a hacer con mi sobrino acá y con mi chabón de damas gratis va, de pibe y chaval vamos a enseñarle cómo se tiene que hablar realmente ¿vale? dale, dale, vamos entonces sería probando y de ahora en adelante usted sería Homero Thompson del lago del terror vamos a practicar cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola bueno hola, señor Thompson recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson enterado hola, señor Thompson mire, cuando yo diga hola, señor Thompson y le pise el pie, usted mueve la cabeza entendido hola, señor Thompson ay, creo que le habla usted chau, 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 ch